Y afortunadamente se ha incrementado tanto la oferta educativa como la aceptación de los jóvenes para cursar una carrera en ITESO, porque reconocen la seriedad y la calidad que imprimimos en cada uno de ellos. ¿Cuál es el reto precisamente ante los tiempos que estamos viviendo? Pues primero que no es mantenernos, porque sí ha sido una situación muy, muy complicada. Estamos regresando después de dos años a hacer este tipo de actos presenciales. Ahorita estamos trabajando para mantener la matrícula y parece que vamos a volver a tener buenos niveles para el ciclo escolar 2022-2023. Ya están abiertas inscripciones, tenemos becas para todos los alumnos, tenemos señaladas algunas instituciones que tienen un porcentaje ya fijo de beca, cuestión de que llamen a la escuela para que se enteren. Gracias. 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 Gracias.